El torneo descentralizado se reanuda con el esperado partido entre el líder Alianza Lima y su escolta Juan Aurich. El encuentro será en el Estadio de Matute a las 4 de la tarde. La jornada sabatina tendrá como partidos el de Melgar ante la Universidad San Martín en Arequipa y el encuentro entre Sport Boys y el CNI en el Callao. El domingo sigue la jornada con el Sport Huancayo ante León de Huánuco. Unión Comercio frente a Intigaz en Cusco, Cienciano recibe a Cobresol y Sporting Cristal choca con la Universidad César Vallejo. El lunes se completa la fecha con el choque entre las escuadras Alianza Atlético vs Universitario de Deportes en el norte del país.